Es un libro que manifiesta el amor por los libros y la frustración por no encontrar quien los lea. Los libros vírgenes de ojos les llama el protagonista de esta novela, donde las verdades se van descubriendo una a una, con un final inesperado. Hoy una conversación de controversia con el periodista y escritor Alberto Lati, quien incursiona en el género de la novela con su libro Aquí Boria. En contraste, esta noche diremos mucho gusto a Ilsa Ponko, actriz y cantante de origen cubano-ruso. Actualmente promociona su nuevo sencillo Tú te lo pierdes. Mucho gusto igualmente a Miguel Luna, compositor e intérprete, nacido en Coahuila, autor de temas como No soy el aire y Cerrado por reparación. Y mucho gusto, por supuesto, a Ana Laura Arroyo, fundadora y directora de G360. Tiene experiencia en más de 70 campañas políticas y es conferencista en México y el extranjero. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en ver, oír y no callar. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en un programa más que hacemos pensando en gente como ustedes. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Y bienvenidos todos a este que ya es nuestro programa número 176. Así que no le cambie usted que ya estamos de vuelta. Alberto Lattin nació en esta Ciudad de México casi el mismo día en el que Argentina se coronó campeona del mundo en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante la naranja mecánica de Holanda. Desde muy joven, más joven todavía, se interesó en la comunicación y la crónica deportiva, habiendo cubierto hasta la fecha Juegos Olímpicos, Eurocopas, Campeonatos Mundiales de Fútbol. ¡Qué envidia! Y durante su largo peregrinar en la cobertura de eventos deportivos por el mundo, ha radicado en Japón, España, Grecia, Alemania, China, Sudáfrica y Rusia. Y ha aprendido a hablar inglés, francés, italiano, alemán, japonés, hebreo, griego, mandarín y ruso. Es autor del libro Latitudes, crónica, viaje y balón, en el que nos comparte sus experiencias durante más de 20 años de periodismo deportivo. Y esta noche nos sorprende con una nueva publicación. Una nueva y sorprendente. ¿Por qué? Porque es una novela. Aquí, Boria, espero estarlo pronunciando de forma correcta, su primera novela que acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias, Alberto Lati, por estar con nosotros. Qué honor, Sergio. Qué honor, Ricardo. Al contrario, un placer estar con ustedes. Primero, dinos y lo pronuncié bien. Aquí, Boria. Sí, está correcto. Es Boria, el diminutivo del nombre ruso o eslavo, Boris, Borislav. Que algunos dicen Boria, Boria. Era parte de mi intención, ese equívoco. O sea, confundirnos. Lo que querías era confundirnos. Es que, de hecho, es parte del libro en cierto momento, Sergio, que debaten dos personajes. ¿Y cómo le decimos Boria, Boria? ¿Y cómo lo escribimos? Con I, con Y. Y, finalmente, en el mismo libro dicen que con Y. Aunque un personaje inglés dice Borgia, como aquel papa. Dicen, no, 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 no es Borgia. Es Boria, evidentemente. ¿Y no es Borja tampoco? No, ese es otro. Es el gran Enrique. Sí, ¿y quién es? ¿Quién es él? ¿Quién es Boria? Boria es un personaje fantasmagórico que está permanentemente y a la vez no está, cuyos pasos se buscan, se hace viral en este mundo en el que todo, lo más absurdo sobre todo, se hace viral. Y es un personaje que básicamente no vendió un solo libro. Hice una publicación. ¿Escribió? Escribió. Oye, espero que tú hayas vendido alguno más. Ya llevo uno, entonces ya salí. Porque a partir de que descubren a Boria, otro escritor se da cuenta que él tampoco ha vendido un mísero ejemplar. Y entonces dice, ¿y por qué no recorrer el mundo haciendo una antología de los libros jamás leídos? Eso nos abre un problema, porque, a ver, ¿cómo decidimos qué libro es jamás leído? Porque si de repente algún curioso, algún vecino, el que se encontró la pantalla abierta, la hoja perdida en la impresora, pues un corrector de estilo que se interesó y luego abandonó, eso pues les quita lo no leído. Claro, los libros vírgenes. ¿Ves lo que llaman vírgenes de ojos? Exacto, hojas sin ojos, libros vírgenes sin ojos. De hecho, la novela se pudo llamar Hojas sin ojos y finalmente decidieron en Penguin Random House que aquí Boria quedaba de una mejor manera y es el viaje que emprende el personaje principal. Alberto, seguro te lo pregunté a todo el mundo, pero me muero de curiosidad. ¿Por qué con la trayectoria que tienes decides hacer una novela, algo completamente distinto? Primero, Sergio, porque esta trayectoria me invitó de la pasión por el fútbol, que es la que me llevó a los medios, a la pasión por la letra, sus posibilidades, sus cacofonías, su seducción, sus caprichos, sus secuestros. De repente la letra te toma y te roba y te lleva a otro lugar. Y por otro lado, porque cuando terminé Latitudes, mi primer libro que comentaba en mi libro de crónicas, que ese sí es apegado a mi ejercicio periodístico, sentí que al hacer el segundo volumen, lo iba empezando, me repetía. Pensé, para redundar, para regresar a lo mismo, no tiene caso, mejor me atrevo a algo distinto. Siempre quise hacer una novela, nunca pensé que me iba a atrever y de pronto llegó el momento de hacer este libro. Ahora, tu amor por la letra no es nuevo. Déjenme decirles algo con toda sinceridad. Yo siempre he apreciado en Alberto Latina una capacidad muy especial para el uso del lenguaje. Porque yo no sé por qué razón, de pronto se piensa que el periodismo deportivo es un periodismo de segundo nivel, ¿no? Y que los periodistas deportivos no tienen necesidad de hablar correctamente. Y yo de pronto, te aprecio mucho que estás en una mesa, oye, de pronto sueltas unas frases o muy bellas o muy contundentes. Esto ya es natural en ti, el amor por la palabra. El periodista deportivo ha cargado con ese estigma. A mí me gusta responder respetuosamente, lo digo ante dos maestros del periodismo, a mí me gusta responder que no hace falta ponerle un subgénero al periodismo. O se hace periodismo o no se hace. O es de calidad o no lo es. Ya si es financiero, deportivo, de sociales, cultural y un amplio, etcétera, no creo que haga diferencia siempre y cuando sea periodismo apegado al concepto periodístico, al contar historias. O sea, que por ejemplo, Ricardo Rocha, si le ofrecen una entrevista con Lionel Messi, la va a hacer. Y lo haría probablemente mucho mejor que un deportista con el subgénero, vamos. O una crónica, si estuvieran parados en un gran partido, podrían hacer la crónica. Es periodismo, es narrar una historia, es contar lo que pasó, es responder preguntas. Eso me parece muy importante. Y luego los decanos del periodismo deportivo en México eran personajes sumamente cultos. ¿A quiénes te refieres? Ángel Fernández. En estridencia, en la invención. Al mismo tiempo era un tipo muy culto. Pero hablando de que yo pudiera entrevistar a Lionel Messi que por supuesto moriría de ganas de entrevistar a Lionel. ¿Me quedó Leo, Leo? No, pues es Lionel Messi. Así es. Déjenme decirles algo. Este señor me provocó una envidia de la buena hace unos cuantos días porque uno de mis ídolos literarios contemporáneos es el señor Katzenbach, el autor de El Psicoanalista y de tantos éxitos mundiales. Katzenbach. John Katzenbach. John Katzenbach. Sí, gracias. Bueno, John Katzenbach es mi autor de thrillers favoritos, thrillers psicológicos, todos. Y de pronto veo a Lati entrevistando a Katzenbach. Pero además es una entrevista muy interesante porque le pides que te explique por qué en cada una de sus novelas utiliza el lenguaje o del fútbol americano. Una retórica deportiva permanente. Una retórica fantástica. Diego, me provocaste una gran envidia porque el tipo es un... Y es un Red Sox empedernido. Entonces de repente una novela dice el personaje, a ver, hile a los Yankees es como ser republicano. Hile a los Red Sox es más poético. Y fue una charla tan amena que me dijo, cuando vengas a Boston vamos juntos a Fenway Park y nos clavamos en cada deporte y que él fue futbolista del fútbol, de pelota redonda en soccer para los estadounidenses. Fue una charla muy amena y todo está en el marco de la Phil antes de presentar este libro. Alberto, estoy aterrado. Yo le voy a los cachorros de Chicago. ¿Qué será eso? Ahora hay que preguntar a Carson Park a qué nos puede remitir. ¿Qué analogía puede tener esto? Psicológicas. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores, los que te conocen como comentarista deportivo y también los que te van a descubrir como novelista ahora? Bueno, primero, sigo siendo yo narrando. A los que les gusta mi manera de narrar, de alguna manera sigo siendo yo. De otra, les confieso algo, me siento más expuesto en mis páginas de ficción que en las páginas que eran de no ficción. Es curioso porque las crónicas evidentemente son cosas que yo vi, que nadie me contó, que tuve el privilegio de estar ahí y a partir de eso de escribirlas, relatarlas. En este caso, que es algo que surge de mi mente o de mi inventiva, sea bueno o malo, no me quiero dar aires de grandeza creativa tampoco. En este caso, me siento más expuesto. Siento que soy más yo. ¿Tuviste miedo? Mucho. Tuviste que vencer el miedo. Tuve pavor, Ricardo. De que te imagines algo y tengas el valor de ponerlo y que luego se lo enseñes a la gente para que lo lea. Tuve pavor. Memo Arriaga, soberbio escritor, cineasta, me decía, tú tienes que estar dispuesto a matar por cada letra. Una manera que Memo tiene muy fuerte, como es su personalidad, decía, que hay que comprometerse con lo que uno escribe y hay que creer en lo que uno escribe. Pero la realidad es que me frené en muchos momentos, me pasaba de pronto que decía, bueno, me levanto a las cinco de la mañana para trabajar de aquí a las nueve antes de hacer televisión, finalmente soy periodista deportivo. Y en esas cuatro horas pone una coma, quitaba una coma, cambiaba una palabra, añadió un adjetivo. No avanzaba porque escribía con miedo. Y de repente empecé a encontrar cierto camino hasta que llegué hacia la parte final. Y en la parte final terminaba y decía, no es ahí y volví a regresar. Y terminaba y regresaba más hasta que de repente le dije a Jorge Gudiño, un gran novelista que me apoyó mucho en la escritura con consejos, le dije, a este paso voy a acabar muy pronto la novela, pero voy a acabarla en el sentido que me la voy a acabar. Porque cada vez le voy borrando más y más y más. Sí escribí con miedo, pero sobre todo escribí con la voz que yo quería contar, buena o mala, quise ser coherente en esto. ¿Y te dejó satisfecho aquí Boria al final? ¿O Boria? Mira, al fin, Sergio, he llegado al punto en el que estoy feliz de tener el producto hecho y entender que ya no me pertenece, que ya está en la segunda etapa en la que el lector le dará sentido y la destrozara a gusto también es su prerrogativa. Pero yo no me atrevo a releerlo, sobre todo porque además las últimas correcciones las hice entre semifinal y final de la Copa del Mundo cuando ustedes saben estamos durmiendo con los usos horarios, los enlaces documentales, programas, dos horas diarias. ya no sabes ni qué hora es ni dónde estás y ahí hice las últimas correcciones. Entonces, hay muchos cambios que yo no entiendo me hacen en la editorial. Es que le añadiste todavía un toque más intenso en este momento y yo, pues espero que sí porque no sé ni cómo me llama ahorita. Por eso prefiero no releerla, pero sí es un sueño cumplido. Bueno, hay muchos novelistas que nunca releen alguna de sus obras y hay algunos conductores de televisión que nunca ven un programa de series. Que nunca vemos. Así es. Yo nunca lo hago. Nunca, jamás. Eso nadie me lo cree. Porque seguramente jamás ve un programa, ¿sabes? Pero es que además hay algo, Ricardo. Porque además dices nunca repetiríamos lo mismo. Claro, y nunca estás con... Dices de plan Alexievich, la novel de literatura periodista y más dice, cuando ves una entrevista de antes, nunca repetirías las mismas preguntas, nunca plantearías lo mismo y lo mismo, nunca escribirías igual. Hay palabras que te persiguen en cierto momento, pero sobre todo en la novela también hay un trasfondo de los refugiados, que cuando lo escribí yo esperaba que para este momento fuera anacrónico y desafortunadamente lo tenemos en la esquina de la casa y de la manera más viva. Ahí están, en la frontera. Alberto, gracias. Gracias por el honor de conversar con ustedes. Nosotros continuamos. Muero de curiosidad, sobre todo. Ya me estoy talareando aquí, ya sabes, no soy el aire. Sí, de todo, pero antes a ver, Ilsa, pásale. Ilsa Ponco, ya les decíamos, wow. Hola, bienísima. Mucho gusto. Muchas gracias. Te presento a Sergio. Hola, ¿cómo estás? Aguas, porque es muy besucón. Aguas, porque es muy besucón. Pásale, Miguel, pásense, por favor. Te presento. ¿Por qué no te pones aquí, Ilsa? ¿Qué lado? Miguel. Perfecto. Ilsa, mucho gusto. Mucho gusto. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y Ana, Ana, que ahorita nos va a pasar todos los tips de cómo está la cosa. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Sí, para que quedes en medio, Ana, una abusada. Tú también, con Miguel Luna, porque es muy querendón. Ana, mucho gusto. Un placer. ¿Tú has oído la canción? A pesar de ser tan... Sí, por favor, siéntense. No soy el aire. ¿Cómo va? Solo no sé. Lo único que sé es no soy el aire. Sí. No, pero sí te acuerdas. Lo has cantado. Pues es que la pasaron muchas veces en la radio por muchísimo tiempo. Yo la he oído mucho. Dice Ricardo que en todos los cantabares, en los karaokes, todo el mundo la canta. ¿De dónde surge no soy el aire, Miguel? Mira, no soy el... El aire es la despedida que le dan a todo el mundo. Me tocó la fortuna de escribirla y gracias a Dios es mi estandarte como cantautor o más bien como compositor. Esa es mi insignia. ¿Qué fastidia que te la pidan siempre? No, es mi hija predilecta y pues hay que presumirla. Tienes muchas otras hijas, ¿no? Sí, sí, por ahí he escrito unas 1.200 canciones. No, wow. 600 grabadas y una de ellas es No soy el aire. Y otra es mi favorita. ¿Tú puedes creer que a alguien se le ocurra escribir una canción pop? que se llame Frankenstein. Frankenstein. Así se llama. Así se llama la canción. se llama como la novela de Mary Schillen. No sé si te ha pasado a ti que has construido así a un cuate en tu imaginación y tú te lo fabricas solita, ¿no? Yo creo que todo el tiempo andamos fabricándonos imágenes y de cierta manera cuando conocemos a alguien de cierta manera queremos ver lo que en realidad está construido en nuestra mente no necesariamente lo que estamos viendo. Creo que alguien te está echando el ojo. Alguien te está echando el ojo para componer algo. Y es que uno cuando se enamora idealiza a las personas. ¿Deberían de componer algo? De eso es lo que habla la canción. Porque cuando termina dices tú ¿cómo le dices tú te lo pierdes? ¿Cómo va tú te lo pierdes? Andale. Que les cante un poquito. Sí. Tú te lo pierdes. Ójame. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. En este cuento Penélope no soy. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. En este cuento Penélope no soy. Penélope no soy. Suena como un blues, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienes del blues? A ver, ¿qué te digo? Tengo demasiadas influencias. ¿Sabes? Por el tema de que soy cubana, rusa, viví en Cuba, en Moscú, Miami, Los Ángeles, España, Colombia, ahora México. Ya no te vamos a dejar ir, ¿eh? Entonces tengo todo el pop rock, blues. ¿Ya se puso buzo algún mexicano contigo? ¿Cómo, perdón? Que si ya se puso abusado algún mexicano, buzo, caperuzo decimos aquí. ¡Listo! Varios. ¿Ya van varios? ¿Qué te dicen? ¿Qué? Es complicado, es complicado. ¿Cuál es la diferencia? ¡Puede ser! No, que diga, ¿cuál es la diferencia entre los lanzamientos así de un hombre a una mujer en Rusia, en Cuba o aquí? La diferencia. Sí. Pues acá le damos un poco de vuelta, ¿no? Acá es como mucha vuelta y no son muy directos. Por lo menos en Cuba los hombres son muy directos, ¿no? Van como... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? A lo que van. Yo soy romántica la verdad, pero también me gusta que la gente sea directa y honesta, ¿no? ¿Qué te das tiempo para el romanticismo, Ana, con tanta cosa que traes y tantas encuestas? Platícanos de lo que estás haciendo en investigación. Claro, es complicado. Soy muy workaholic y siempre lo he sido, pero sí me doy tiempo. ¿Qué te motiva más a hacer las encuestas, por ejemplo, de carácter político o de mercadotecnia o qué? Los estudios sociales. ¿Cómo son estos estudios? A ver, cuéntanos. Pues nosotros llevamos 10 años estudiando a la sociedad mexicana. Hemos participado para elecciones y para gobiernos en función. Todos los partidos, todos los candidatos y sobre todo, todo lo que tiene que ver con análisis político, pero en relación a la gente. A mí me apasiona muchísimo. ¿Y quiénes son tus clientes? ¿Los partidos políticos? ¿Los candidatos? Todos. He trabajado con casi todos los partidos grandes y con candidatos a diputados, senadores. Hemos dado seguimiento a las presidenciales también, que el trabajo se pone bien loco en esas épocas. ¿Cuál es la más reciente? Entiendo que hicieron algo en torno a la percepción que se tiene del presidente nuevo, de López Obrador, ¿no? Pues siempre, nosotros siempre estamos en medios, pero últimamente hemos hecho muchísimas cosas en línea. Ya ven que ahorita internet es un medio de comunicación importantísimo y a través de nuestros canales dimos seguimiento a toda la presidencial que acaba de suceder. Miguel, vas a estar en el Lunario. ¿Qué es lo que nos vas a ofrecer en el Lunario? En el Lunario, el disco, voy a presentar un disco que se llama Souvenir. Ese es un recuento de recuerdos cuando me he metido en mi pellejo y he ido viajando. Esos recuerdos los he tratado de captar en fotografías sonoras que son las canciones. Las metí en este álbum que se llama Souvenir. ¿Pero son las viejas canciones o hay canciones nuevas? No, no, son canciones nuevas, todas nuevas, todas nuevas. Ay, no, no, si no cantas la de Frankeste yo no voy. Por supuesto que parte de ese repertorio es de las canciones. Ya cantois, a ver, tantito, por favor. Miren, para mí es la canción, en serio, se los digo, la canción más original, más inteligente, más sensible, más chipocluda, para que me entiendan, del pop en todos los tiempos recientes. Se llama Frankenstein. Porque, ¿a poco no te ha pasado que tú te fabricas ahí? A ver, ahí les va, un pedacito ahí, si quieres, estamos segundas. Qué lástima que no tengo guitarra. Y como no existías, te inventé, fui armándote pieza por pieza, justamente como te soñé, y como si fuera Frankenstein, te hice de los pies a la cabeza, para que pudieras respirar, llené tus pulmones con mi aliento, te hice libre de pensar y de actuar, pues no había que me emocionara, más que ver caminar mi propio invento. Ahora, pequeño detalle, al doctor Frankenstein se le olvidó ponerle un corazón a la chava. Y la chava lo traiciona y se va. ¿Cómo ves? Qué bonita. Así son todas, ¿no? No, ¿qué pasó? Ahí está ella. No hay valores. Así son todas las grandes canciones. No, eso sí. Muy bien, las grandes composiciones. Sí, sí, de verdad. ¿Cómo te metiste en el tema de la comunicación política? Porque no piensa uno que sea, digamos, un campo habitual de trabajo. ¿Cómo fue que te metiste ahí? Pues, la verdad, la vida me llevó ahí. Yo estaba estudiando una especialidad y en el último semestre una amiga me dijo que iba a ser candidata a diputada federal. y la verdad, yo no le creí para nada y resultó que sí, sí fue verdad. Y, bueno, me invitaron a participar en el equipo de trabajo. Éramos súper chavos en aquella época, un poco más que ahorita. Y empecé a trabajar en la coordinación de su campaña. Y, bueno, eso fue ya hace como unos 15 años y ya lo demás es historia, ¿no? Ilsa tiene razón al decir que los mexicanos le dan muchas vueltas. Esa era una forma en que Sarmiento te estaba diciendo que estás muy bonita para ser encuestóloga y mercadóloga y todo. Sí o no, ¿verdad? Qué buena interpretación de la pregunta. Qué bueno que tengo mi vocero que dice lo que quise decir. Lo que quiso decir, Sarmiento, fue que... Muchas gracias. Pues ya está todo. ¿Qué tal? Pues ya estamos listos para el Lunario y con Ilsa y su... Yo me quedaría más tiempo pero resulta que tenemos que irnos porque el programa continúa. Y también tenemos que ver a Ana pronto para ponernos de acuerdo con ella a ver qué nos esté pasando sus encuestas y todo. Me parece. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. If I was a sculptor But then again No Or a man Who makes potions And a Traveling show Seguramente ya lo reconocieron Con ustedes se trata con ustedes se trata del gran Elton John quien sigue adelante con su tour mundial de la dios Farewell Yellow Brick Road Algo así como la despedida del camino de ladrillos amarillos. Es una extensa gira que incluye 300 conciertos en los Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Australia los cuales habrán de concluir en el 2021 dentro de poco más de dos años. Sir Elton John asegura que las prioridades en su vida han cambiado por lo que ahora espera dedicarles más tiempo a sus hijos y a su esposo. Mientras tanto y con el espectáculo más producido y fantástico en el que haya participado este genial músico compositor e intérprete dice adiós a más de 50 años de éxito inagotable. Sensibilísimo compositor, ¿no? La verdad es que me encanta hay algunas canciones de él la verdad como Our Song o aquella que le compuso originalmente a Marilyn Monroe y luego la adaptó. Este Candle in the Wind. El Candle in the Wind. Maravillosa canción. Tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Dorchester House. Entonces, cuando presentaba ese disco precisamente que luego la adaptó para aquella misa fúnebre de la princesa Diana. Efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos en los libros? A ver, tengo esto, tú lo conoces, lo conocí de hecho yo aquí contigo, Beth el caricaturista, pero no es algo que te haga reír esto, es una narración, una crónica, pero es una crónica en dibujos animados de algo que es muy personal. Es la historia de una niña autista. Habla María, una novela gráfica sobre el autismo y es la propia hija del caricaturista, Beth. Crémelo, que te deja los ojos llenos de lágrima y al final de esta crónica, de esta novela en dibujos animados, te queda un resplandor, una iluminación impresionante. me dejó tocado realmente, me dejó tocado esta novela, vale la pena. Volverlo a entrevistarlo. Vamos a entrevistarlo. ¿Sí te parece? ¿Sabes qué? Lo invitamos, ¿no? No nos vamos a arrepentir. Ahora, lo invitamos, lo invitamos. Bueno, todos conocemos o reconocemos a Moisés Naim por esta obra muy importante, el ensayo que hizo del fin del poder, ¿no? Oye, el analista es un analista político muy importante, fue ministro en Venezuela, en fin. Pues ahora, como novelista, fíjate, con una novela muy interesante donde mezcla el erotismo, la acción, el misterio. Yo nada más te digo porque ya... ¿Sabes cómo empieza? Empieza una pareja haciendo el amor, suena el teléfono y el señor se aparta y la mujer por poco lo mata, ¿eh? Oye, dos espías en Caracas. Así es. Porque resulta, ya no les voy a decir muchos detalles, y es que uno de ellos, el hombre, es espía de una entidad y ella, la mujer, es espía para otra entidad muy distinta. Distinta, ya. Pero no saben entre ellos que son espías. Muy interesante en la novela, la van a disfrutar muchísimo. Habla también mucho de la vida íntima de Hugo Chávez y sus amoríos y sus cosas que tenía. Así es. Es la vida también de cómo ha sido, cómo fue la vida de los venezolanos bajo el régimen de Hugo Chávez que de alguna forma continúa con Hugo Chávez. Reveladorcísimo este libro muy entretenido de Moisés Nayem en su faceta de novelista Dos espías en Caracas. Una historia casi ficticia, dice el autor. Eso es lo que dice. La verdad es que está divertida la novela. Bueno. Pero así llegamos al final de este programa en el que aprovechamos para desearle a usted un 2019 pleno de buenos sentimientos, realmente un maravilloso 2019. Que tengan mucha luz en sus almas, en sus corazones, en sus cerebros y que este próximo año que seguramente va a ser de retos sustanciales para todos y cada uno de nosotros lo resolvamos de la mejor manera y que al final del 2019 podamos volver a estar aquí ya brindando por el 2020. Pues así lo haremos y ojalá que estemos al aire tú y yo juntos que yo creo porque sí estaremos y querido Sergio siempre un gusto. Nos estamos volviendo clásicos. Gracias. Un feliz año y a usted también lo mejor de lo mejor. Nos vemos en el próximo año en lo que será nuestro programa número 177. Hasta entonces, hasta siempre.